Hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y no sé cómo empezar el vídeo porque estaréis diciendo este tío está loco de la cabeza hasta que se fuma que se fuma papadri últimamente pues tengo que decir que nada porque es verdad si hay un videojuego bueno en concreto es un juego para móviles donde soy el protagonista donde sale mi cara seguro que habéis visto la miniatura que es bastante elocuente y donde podréis ver que sí que realmente existe un juego con mi cara os voy a explicar un poco brevemente en qué consiste el tema este no porque os hablo yo de esto ahora pues bien os comento resulta que bueno ya sabéis que tengo varios diseñadores que me crean las miniaturas los fondos a la hora de hacer vídeos con juegos para móvil y tal porque yo en esas cosas soy manco yo os digo que soy manco y uno de ellos uno de ellos se llama frank pues me propuso en su día tiene bueno tiene un amigo que bueno que le gustan hacer cosas así de programación y tal y me propuso en su día pues que iba a hacer un juego para móviles querían hacer un juego para móviles y si quería bueno pues aportar mi cara mi imagen al juego y luego después bueno pues presentarlo a los suscriptores y tal yo os dije que sí que no había ningún problema que hicieran ahí lo que tuviera que hacer yo cedí mi careto y el resultado pues ya ya está disponible para todos vosotros y es ahora os voy a mostrar cómo instalarla y cómo jugar vale antes de nada antes de nada es muy importante es algo que os quiero explicar y quiero que prestes mucha atención sé que hay mucho hater por ahí hay mucha gente que tiene muy mala leche pero hay que tener en cuenta una cosa no estamos hablando ni de un class royal ni un fifa mobile ni de un w supercar ni nada por el estilo vale estamos hablando de estudios que dedican miles y cientos y millones de euros en hacer videojuegos y aquí estamos hablando de dos chicos que humildemente han intentado crear un juego de para móviles sencillo con muy pocos recursos y que lógicamente tiene sus limitaciones vale así que yo creo que deberíamos de tener en cuenta a lo que vamos a jugar cómo es el juego que es muy sencillo ya ves que tiene una mecánica muy sencilla y yo hago esto porque quiero apoyar más allá de que salga mi cara o no quiero apoyar el juego de estos chicos que se van con una ahora lo veremos cuando lo instalemos el juego y que es su primer juego el primer juego que publican en la play store y simplemente por el hecho de que se han esforzado y lo han hecho por su cuenta y quieren ir para adelante quieren crecer yo creo que es importante que les demos apoyo sobre todo a la gente que es innovadora no que quiere ir para delante y yo creo que hay que tener en cuenta eso vale eso antes de nada así que hay que evaluar el esfuerzo de estos chicos que lo han hecho de la nada este juego lo han hecho de cero de cero y ya cuya por eso ya merecen todo el respeto y seguro que que seguro que harán algo muchísimo mejor en el futuro así que venga vamos a ello el juego por ahora sólo está para la plataforma de android en la play store en la apple es todos los que tengáis iphone no podéis bajarlo porque el apple store es carísimo subir una aplicación es muy caro en la play store en google en android es mucho más económico entonces pues en principio sólo está disponible en play store antes y que si tienes móvil android tienes que meter lo siguiente atento a la pantalla el juego se llama fútbol runner de correr fútbol runner y de suponer la coletilla coana cohan con dos p's metemos así y ahí lo tenéis ese es el careto de aquí de este señor que tenéis aquí que estáis escuchando sin gafas lógicamente porque no puedo jugar al fútbol con gafas es bueno poder podría pero es otra historia ahí me tenéis punto a la coana que son los creadores y aquí está la aplicación ya veis que es completamente gratuita vale no os cuesta nada yo lo único que pido es que el apoyo viene simplemente por descargarlo es gratis o sea no os cuesta nada le dais al botoncito de instalar lo instaláis en vuestro móvil jugáis un poquito a ver si os gusta si os pica y tal y ya está con eso ya es suficiente ya pues ya es un apoyo de la leche para que el juego crezca en la play store y puedas llegar a más personas vale y salgan más actualizaciones claro aquí tenemos alcanza la máxima puntuación recogiendo balones y esquivando defensas es un runner es decir el jugador va corriendo va corriendo automáticamente y tú lo que tienes que hacer es coger balones y esquivar a los defensas que te van metiendo la pierna ahí y el reto está a ver en cuanto a cuánta puntuación consigues vale es muy sencillo pero es algo es algo bastante adictivo a ver a ver a ver a ver pero esto como se mueve a ver aquí está un pantallazo y aquí está el otro pantallazo atrapa los balones y esquiva las defensas fijaros aquí a papadri saltando en busca del balón y el defensa ahí arranca el suelo con el cuchillo entre los dientes ahí para reventarme la pierna bueno vamos a instalar la verdad es que está muy chulo vamos a instalarlo aceptar ocupa poquísimo el juego ocupa muy poco no necesitáis conexión internet o sea no os va a gastar datos ni nada podéis jugar en cualquier parte si estáis en el metro si estáis en el bus si estáis aburridos en casa bueno pues hay unas partiditas y ya está y no tiene ningún 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 problema bueno aquí tenéis que es la primera versión versión 1.1 mejora la aparición de anuncios en el juego los anuncios son evidentemente son necesarios para poder financiar el juego porque esto vale dinero claro aunque a nosotros sea gratis el juego hacerlo vale dinero ya lo sabéis y background han ayudado a la hora de arrancar la aplicación bueno vamos a abrirlo a ver que nos de cara nos depara este fútbol runner aquí está fútbol runner jugar créditos y salir ya veis que los créditos es de los creadores que son coanap por si queréis mandarles un correo para pedirles algo o alguna 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 sugerencia para el juego que bueno que luego hablaremos de eso ese es su correo y lo tenéis y vamos a jugar el juego es muy sencillo ya veréis que es sencillísimo estamos repensamos preparados venga ahí va aquí estaba padre listo la puntuación está aquí arriba y vamos allá papadri corre solo y coge el balón y escapa del defensa salta bien 13 puntos y vamos salta ojo ojo a dios ahí está el tema chicos ahí está el tema la mecánica sencillísima pero yo de verdad el jugo en jugado en el móvil ahora estoy en el pc claro lógicamente para poder grabar el vídeo bien con la webcam y tal pero en el móvil estás ahí con el pan 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 de verdad a mí me pica a mí me enfada porque yo quiero coger la máxima potencia posible y no soy capaz porque si quiero saltar a coger la pelota luego después está el defensa ya un y ya me jode vivo mejor de vivo y el tema está ahí el tema está ahí en conseguir la máxima puntuación posible vamos a intentarlo venga vamos a otra partida vamos allá papadri venga 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 salta papadri bien salta papadri no no me cago en mis muertos es que claro te ocecas en buscar el balón y mientras que saltas a por el balón te viene el otro y y te manda te rompe el ligamento currado lo que se viene a decir así vamos a por otra venga que me estoy ya encendiendo bien bien un buen brazo eso es no no bueno anunció evidentemente lo que os decía lo que os decía de los anuncios son necesarios porque es todo esto es mucho esfuerzo y es la única manera de que nuestros amigos de cuando puedan conseguir financiación para poder seguir trabajando el juego y mejorarlo vale mejorarlo ya veis que engancha por el tema de estar ahí picándote y tal pero hay cosas que se pueden mejorar vale y ahora es donde yo os voy a pedir cerramos el anuncio lógicamente y estamos de vuelta aquí en mi record 19 pero bueno creo que un día llegue a 40 y pico una cosa así o bueno es igual quiero saber cuál es vuestra puntuación máxima a ver a cuánto llegáis a ver si sois capaces de ahí poner un récord guapo 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 y sobre todo quiero pediros algo quiero pediros sugerencias quiero que vosotros aportéis en este juego que podéis añadir para que el juego sea más adictivo tenga mayor variedad etcétera etcétera yo he pensado en conseguir una serie de retos no pues por ejemplo llegar a 20 puntos desbloquear pues yo que sé unas botas diferentes para papadri llegar a 50 puntos desbloquear una camiseta nueva por ejemplo que a los 50 puntos que yo me ponga la camiseta del deporte por ejemplo que es mi equipo a los 100 la del valencia a los 200 la del madrid desbloquear camisetas diferentes camisetas vale de actuando para papadri peinados se pueden cualquier historia es que se puede poner cualquier historia eso tiene diferentes botas diferentes escenarios en vez de este fondo de este estadio poner imaginaros pues que voy corriendo en el no sé en el desierto y me aparecen camellos quitando el balón pues imaginaros se puede hacer cualquier historia y así que os pido por favor que pongáis ahí a ver que añadiríais este juego que vamos a crear lo vamos a ayudar entre todos a que este juego lo pete en la play store y que podamos disfrutar y que por lo menos que seamos parte de esto de decir que yo puse tú yo el de enfrente yo puse mi granito de arena para que este juego fuera más aditivo y fuera mejor así que nada chicos espero que os haya gustado el videojuego aquí con papadri corriendo buscando balones el fútbol runner coanap acordaros para descargarlo intentaré poner el link de descarga de la play store también en la descripción del vídeo por si queréis descargarlo también vía pc y nada espero vuestros comentarios de verdad os lo pido por favor espero vuestros comentarios a ver qué puntuación llegáis vamos a intentar picarnos ahí a ver qué puntuación conseguimos entre todos y que añadiríais al juego vale y lo repito otra vez tener en cuenta que es un juego muy humilde se hizo con nada dos chicos que están trabajando que están intentando crecer y es la primera vez que crean de cero sin ayuda de nadie un juego y lógicamente esto no se puede comparar a un fifa ni nada por el estilo vale tener en cuenta eso vale antes de decir es que esto es muy tal esto es muy cual vale esto es esto es lo que es vale esto es lo que es así que nada chicos espero que os haya gustado dejar vuestro like por favor que se agradece muchísimo vuestros comentarios son importantísimos suscribiros al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego